¿Qué es Jorge Larrañaga? Este primero de junio en las elecciones internas es fundamental que el Partido Nacional consagre como candidato a la presidencia de la República a Jorge Larrañaga, por varios motivos. Yo voto a Jorge Larrañaga por sus virtudes personales. Es un hombre, a mi juicio, y lo conozco hace muchos años, hicimos varias campañas electorales juntos, por su honestidad. Honestidad no solamente en que me consta que no se va a quedar con un peso de la cosa pública, porque fue un excelente intendente de Paisadud durante dos periodos, y además como senador, nunca nadie ha hablado nada de él, en absoluto. Pero además honestidad moral, honestidad política. Jorge Larrañaga conoce palmo a palmo el territorio y la gente, y además es un hombre sensible, por lo cual no me cabe duda que va a ser un excelente gobernante. Y además, como es blanco y nacionalista, es un gran respetuoso del Estado de Derecho, que es alguna de las carencias que en este momento tenemos en nuestro país. Bienvenido futuro, bienvenido, bienvenida la esperanza.